Música Querida compañera, queridos compañeros Bueno, en primer lugar les pido disculpas porque llegué tarde Estábamos en otro acto, estábamos recordando los 41 años del asesinato del obispo Angeleli Y era con 1500 vecinos budistas, junto con Adolfo Pérez Esquivel, con el vicegobernador de Arrioca Y la verdad que cuando terminó el acto, Angeleli, dicho sea de paso, ayer se conmemoró El 41 aniversario de cuando lo asesinaron Era un obispo muy comprometido con los pobres, muy comprometido con los excluidos Y la dictadura lo tenía marcado Y tardaron 38 años en reconocer que lo habían asesinado Lo que yo no sabía es que por el lado materno El obispo Angeleli tenía apellido Carletti El mismo apellido de la compañera nuestra Que en el día de ayer fue salvajemente agredido Por la banda de oligarcas que pretendieron impedir que camináramos por Lugano Pido un aplauso para la compañera Pido que se reponga rápido Pero no son cosas que ocurren por casualidad Tampoco es casualidad que hoy domingo estemos acá En esta plaza En esta misma plaza Donde el padre Jorge Bergoglio En el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Hasta poquitos meses antes de irse a Roma y ser papa Junto con cartoneros, junto con costureros Denunciaba que esta era una ciudad rica Pero profundamente injusta En esta misma plaza A metros de ahí Francisco decía No se confundan Hay mucha gente esclavizada en esta ciudad Laboral, sexualmente Mucha gente descartada Mucha gente excluida Pero los verdaderos esclavistas Son los que están comiendo en Puerto Madero Esos son los esclavistas Esos son los oligarcas Que están oprimiendo a nuestro pueblo Tengo entendido que Guillermo ayer estuvo con los compañeros musulmanes Así que están los musulmanes, los budistas, los cristianos Estamos todos La ola va creciendo desde el pie Y a mi no me cabe la menor duda Que el 13 de agosto vamos a dar Una muy grata sorpresa A todos los excluidos A todos los descartados A todos los trabajadores Porque esta es realmente una lista del pueblo Y es una lista del pueblo Porque no engaña al pueblo Porque le dice claramente Que para derrotar esta oligarquía No basta solamente Con una intervención electoral Y menos legislativa Acá tenemos que unirnos todos Y es lo que empezamos a hacer En el transcurso de la conformación De esta lista Cuando incluimos A todos los sindicatos Pertenecientes a la CGT Pertenecientes a la CTA A los movimientos sociales Porque las semanas Y los meses Que se vienen Van a ser muy duros Van a ser de lucha Van a ser de resistencia Y no vamos a parar Solamente a la oligarquía Votando esta lista La vamos a parar En la calle Movilizados y unidos Y por eso Honestidad y coraje Se ha convertido en un ejemplo De cómo tiene que ensamblarse el pueblo En este momento tan crítico Donde nos quieren meter Una flexibilización laboral Como en Brasil Donde nos quieren llevar A la completa esclavitud Y eso lo vamos a parar Con el movimiento obrero organizado Con el peronismo Pero sobre todo Con honestidad y coraje Dirigiendo el proceso En este mismo lugar Donde llegó a haber 200 cartoneros y costureros Escuchando al padre Jorge Mientras la gente pasaba Y no escuchaba Y ahora todo el mundo Quiere ir a verlo En este mismo lugar El padre Jorge Llamaba a luchar Por una ciudad Que sea justa Que sea inclusiva Que sea sustentable Por una sociedad Sin esclavos ni excluidos Y en este mismo lugar Le vamos a prometer Al padre Jorge Le vamos a prometer A Francisco Que vamos a dar la vida Que vamos a dar el alma Que vamos a dar el corazón Para que esa sociedad Sin esclavos ni excluidos Sea una realidad Y por eso Nosotros elegimos Que nuestro referente Nuestra máxima conducción En esta lista Sea Guillermo Moreno Porque él no tiene que explicar Lo que va a hacer A él lo reconocemos Por lo que ya hizo Como a todas las compañeras Y compañeros Que forman esta lista Y que realmente Tienen una trayectoria De lucha De honradez De coraje A favor Y al servicio Del pueblo En esta ciudad Hiper millonaria Donde tenemos un presupuesto Que es 23 veces más alto Que el presupuesto de Matanza Tenemos un millón de porteños Que en este momento Tienen problemas Para llegar a fin de mes Entre indigentes Entre pobres Entre clases medias frágiles Porque claramente Están malgastando el presupuesto En sobreprecios En negociados con los amigos En blindar a los medios Para que no se sepa la realidad En comprar a cierta oposición Que haya convertido En una especie de yogurlai Yo no quiero hablar El objetivo principal Es enfrentar a la oligarquía Y yo no quiero referirme A los compañeros Con los que formamos parte De unidad porteña Que son buenos compañeros todos Y que de palabra Todos estamos De acuerdo en lo mismo Pero yo ayer le explicaba A un grupo de vecinos Miren Si la situación macroeconómica Sería estable Podés votar un yogurlai Pero en esta situación Con las luchas que se vienen Con lo que hay que enfrentar Tenés que votar Honestidad y coraje Porque es la única Que van a poner Huevos y ovarios de verdad Para enfrentar a la oligarquía Entonces compañeros Así como en el mundo Francisco está haciendo La maravillosa obra De trabajar por la paz mundial Por sociedades inclusivas Palmo a palmo Codo a codo Con todas las religiones Del mismo modo Acá en esta lista Con todos los sindicatos Con todas las organizaciones sociales Con todas las creencias Y con todos los descartados Y todos los excluidos Vamos a seguir desarrollando Esta questa Hasta derrotar a la oligarquía Y hasta tener una patria Justa, libre y soberana Justa, inclusiva y sustentable Que garantice tierra, techo y trabajo Para todos y todas Todas las argentinas Gracias compañeros Gustavo Vera, vecina